Quisiéramos hoy dar algunos avances en lo que es una investigación que hemos venido desarrollando desde a principios de este año. Nosotros le hemos llamado hoy quizás el megaguiso o el hecho de corrupción más palpable y tangible que hoy en día había en los venezolanos. Nosotros tenemos unas diapositivas con las que queremos hacer también algunas referencias como puntos de apoyo. Por lo menos, entre las denuncias, entre el mayor caso de investigación que hay, aparece vinculada una empresa que tiene por nombre Grupo Gran Límite, que es la que aparece en todas las investigaciones que hemos realizado tanto en Panamá, en Venezuela, Colombia y hasta México. Esta empresa que fue registrada en Hong Kong con fecha del 8 de marzo del 2003 y que tiene domicilio también fiscal en Panamá, entre otras también, con el nombre de Alex Naim Zapp. Alex Naim Zapp, quien por cierto, hay unos medios que están limitados, así decirlo, para hacer alguna investigación al respecto. Tiene su principal, en este caso, actor en México, en un venezolano de apellido Santiago Uzcateguipinto, quien asume el cargo en México. En México, que donde estuvimos hace ya varios meses, hay toda una trama de enmascaramiento de distintas empresas. Es decir, este Grupo Gran Límite, donde lo representan en México Santiago Uzcateguipinto, tiene negociaciones con otras empresas que también le venden a Venezuela. Es decir, se ha convertido este Grupo Gran Límite, si quiere avancemos para que pueda visualizarse, que por cierto, esta empresa, de acuerdo a un informe que la Fiscal General de la República, Luis Ortega, entregara a principios de año, es una empresa estrechamente vinculada, de acuerdo al informe de ella, al propio presidente Nicolás Maduro. Tiene todo el negocio de los CLAP en el país. Y ustedes se preguntan, bueno, ¿cómo es que es todo el negocio? Bueno, resulta que hay una gran cantidad de empresas que están registradas en México, en Panamá, en Colombia, que esas empresas le compran al Grupo Gran Límite algunos productos también que son distribuidos a Venezuela en las cajas de los CLAP. Y ese mismo Grupo Gran Límite, además de venderla a estas empresas, pues también le vende al gobierno venezolano. Es decir, existe un ciclo que gira siempre alrededor de esta empresa, que se especula, ¿no? Donde aparecen personas vinculadas, en este caso es uno de los nombres que vamos hoy a relucir, ahí están los nombres de los principales empresarios que aparecen vinculados a las distintas empresas que están vinculadas también con la compra a algunos productos como Grupo Gran Límite, empresas que ya ustedes seguramente tienen varios de sus informes periodísticos. Pero el señor Carlos Liscano, quien es uno de los nuevos personajes que aparece ahora en este momento. Y esto va mucho más allá. Es que estas empresas que han sido con distintas sucursales o empresas distintas que compran en México, por ejemplo, empresas que están quebradas y estos empresarios las compran, porque tienen ya todos los permisos ya desarrollados, para única y exclusivamente venderle al gobierno venezolano. Resulta que también se están iniciando o abriendo empresas como esta en Europa Oriental, inclusive en los Emiratos Árabes, ¿verdad? Ya que han ido tratando de ver cómo se les escapa al sistema financiero, a los mismos de inteligencia financiera, que vienen haciéndole un seguimiento a todo esto en los últimos años. Muchos de estos negocios, como usted bien lo sabe, se hacen con la compra de alimentos ya a punto de descomposición. Ejemplo tenemos el que pasó, la denuncia que hiciera el expresidente colombiano Santos en Colombia, hablaba de cerca de 400 toneladas. Pero de acuerdo a las cifras que nosotros hemos venido manejando, solamente entre el año 2016 y el año 2017, se especula, y decimos que se especula porque recordemos que el gobierno maneja las cifras de lo que tiene que ver con el CLAP con mucho celo, que estaremos hablando de 5 mil millones de dólares. Algo así, de acuerdo a cuentas que sacábamos como que diariamente estarían haciendo negocios por cerca de los 6 millones de dólares, solamente entre todo el 2016 y todo el 2017. La cifra de 5 mil millones de dólares, que cuando usted los compara, por ejemplo, con todo lo que fue el informe de PDVSA de corrupción que vinculaba a Rafael Ramírez, hablábamos de 10 mil millones de dólares, pero en mucho más tiempo, en 6, 7, 8 y hasta 10 años. Aquí solamente estamos hablando de una cantidad de dólares en solamente 2 años, 16 y 17. O sea que nosotros, por supuesto, pudiéramos decir que el robo de los CLAP, o el negocio que tiene que ver con los CLAP, va mucho más allá inclusive de lo que se hizo en PDVSA en los últimos años. Se ha convertido este negocio hoy en la primera herramienta de presión social, por parte del gobierno venezolano, pero ¿por qué no decirlo? En el principal negocio de la cúpula que gobierna el país, porque hay muy pocos involucrados en esto, y esto tiene que ver seguramente, como ustedes también, de acuerdo al informe que recibimos de la fiscal en su momento, con la propia primera dama o primera combatiente, como le llaman, y por supuesto como del propio Miraflores. Inclusive, este señor Samar López, quien estaba señalado y quien fue sancionado por la lista OFAC, sale de este negocio, pero nosotros presumimos que hay empresas de él enmascaradas con otras personas que siguen involucradas en todo el negocio del tema de los CLAP. Las investigaciones nos han llevado a nosotros, más allá de México, que estamos todavía esperando respuesta por parte de la Procuraduría y de la Fiscal, en relación a la denuncia que hicimos nosotros formalmente con el tema de la leche, y las empresas que se registraron, únicamente y exclusivamente para venderle esa leche a Venezuela, que es el mismo modus operandi que hoy en día se está aplicando también en Chile, donde también están llegando, también nos está información que tenemos que también desde Brasil, pero lo que nos llama poderosamente la atención es que entonces esto tiende a expandirse hacia otros países que quedan muy lejanos de Venezuela, y por eso hablamos del tema de Europa Oriental. Todo esto no solamente para ir escapando de los organismos de inteligencia financiera, que están muy cerca, pisándole los talones en el continente, porque ya toda Latinoamérica reunió en el pasado mes de junio en Panamá a todas las unidades de inteligencia financiera en búsqueda también de estos escándalos de corrupción, o hechos de corrupción, sino que también ahora pretenden hacerlo entonces de países que están mucho más lejanos, no solamente geográficamente, sino también más alejados de todo este sistema de inteligencia financiera que se viene desarrollando y que está detrás del tema de los CLAP. ¿Como cuáles países de Europa Oriental? Bueno, se especula que por ejemplo que Polonia pudiera estar involucrada en este momento, nombres que uno pues desconoce, no se imagina que pudieran estar involucrados, pues están en este momento. No quisiéramos adelantar alguno, porque nosotros hemos podido detectar en todo este tiempo el seguimiento que le hemos hecho en Latinoamérica, hemos podido detectar los países que comienzan a hacer, por ejemplo, algún tipo de negociación. Por ejemplo, nosotros pudimos identificar a principios de este año que en Chile hay aumentado la cantidad de productos hacia Venezuela. Es decir, lo más característico siempre ha sido que Chile, si importa esa Venezuela, vino, qué sé yo, que otro producto que ustedes, porque uno conozca, que era siempre característico que viniera de Chile hacia Venezuela. Bueno, en los últimos meses, otros productos, como por ejemplo, arroz, entre otros, que tienen que ver con los productos de las cajas CLAP, se comenzaron a ver un envío más recurrente, con más dinero, y con mayor, en este caso, se realizaba de mayor frecuencia hacia el país. Y así viene sucediendo también con otros países. Lo que sucedió, por ejemplo, con México. Por lo menos siete productos, de lo que tiene que ver con la caja de los CLAP de mexicanos, Venezuela tenía mayor compra que los propios Estados Unidos. Es decir, habíamos superado nosotros el nivel de compra a México de estos productos, superando inclusive con los Estados Unidos, que tiene un convenio de tratado de libre comercio con los americanos. Y esto nos daba nosotros indicios de hacia dónde nos llevaba, hacia dónde venía el comercio. Y esto ha venido, por supuesto, tratando de expandirse hacia otros países.